La Paz de Cristo 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 ¿Tienes eso? Sí. Bueno, eso es por eso. Hoy en la actualidad encontramos este tipo de hermanos que no quieren escuchar la verdad. La verdad ya no se puede predicar dentro de la iglesia y no deben sorprendernos porque aún Jesucristo no puede predicar la verdad dentro de las cidadones. En el Evangelio de los Eros, la mayoría de los hermanos y hermanas que están dentro de la iglesia no aceptan sus errores, no aceptan la reprensión, no aceptan la exhortación, no aceptan la dirección bíblica. Estos hermanos que están dentro, tomando lugar dentro de las iglesias, muchos de ellos están haciendo cosas, las cosas mal, están haciéndole la iglesia mal. La dirección que está llevando la iglesia, podría decirse que es la misma dirección que está llevando las naciones, les doy bendiga, hermano, una dirección de destrucción. ¿Pero por qué está sucediendo esto? En primera, porque muchos de nosotros, los que nos decimos ser cristianos, solamente somos cristianos de labios para afuera. Como Jesús dijo, este pueblo con sus labios me ama, me alaba, los corazones están muy lejos de mí. Y segundo, encontramos una respuesta en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y ahí en 2 Timoteo encontramos estas palabras que dicen que hay hombres de mente detrabada. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8, encontramos estas palabras que dicen Y de la manera que James y Jambres resistieron, lucharon, combatieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, luchan y pelean en contra de la verdad. Hombres corruptos, un entendimiento reprobado en cuanto a la fe. Este tipo de hombres tiene un entendimiento reprobado en cuanto a lo que concierne a la fe. La realidad, muchos de los cristianos dicen que no es necesario salir a predicar el Evangelio. No hermano, no necesitas ya salir a predicar el Evangelio. Ya no necesitas ponerte en una esquina y predicarles el Evangelio, hermano. Ya no necesitas hacer eso. No necesitas reprenderlos ni exhortarlos. No necesitas recargarles su pecado. Hombres con una fe reprobada. Reprobados en lo que respecta a la fe. También en Primera de Tito, capítulo 5, encontramos estas otras palabras, las cuales dicen que tienen una mente como su conciencia de corrompida. Hay hombres dentro de la iglesia con una mente corrompida. En Tito, capítulo 1, versículo 15, encontramos Todas las cosas son puras. Para los puros, más para los corrompidos, en crédulos, nada es puro. Nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ese es el tipo de hermanos que en la actualidad encontramos. Es más común ver a un hermano con una mente corrompida que un hermano con una mente sana. Un hermano con una conciencia corrompida. Y un hermano que no ha entendido el llamado que Jesucristo vino a hacernos. Y por ello estamos encontrando esta batalla dentro de la iglesia. Una batalla que parece enganarla los malos. Pues son más los malos que los buenos. Son más los malos, son más los que practican un evangelio adulterado, un evangelio corrompido, que un evangelio que predique y abre la verdad. Son más los hermanos que se esfuerzan por mostrar su ignorancia, su incredulidad y su mediocridad. Son más los hermanos que se esfuerzan por dar a conocer la deficiencia que hay en ellos. Y así lo dijo el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo claramente que muchos vendrían en su nombre y dirían Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello pero Él les diría partados de mí. Hombres que no tienen no entienden el sentido de lo que significa la palabra depravado. un depravado no solamente es aquel que practica relaciones sexuales contrarias a la naturaleza que es hombre y mujer no solamente es aquel que practicas que tiene prácticas sexuales con niños o niñas o hombres con hombres sino también un depravado es una persona que tiene una mente corrompida una mente torcida que tiene una mente distorsionada de la verdad una mente descarriada y lo podemos mirar en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 28 en Romanos capítulo 1 versículo 28 encontramos estas palabras y dice así la escritura en el 1 versículo 28 y como ellos no aprobaron no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Dios nos entregó a una mente reprobada cuando una persona no quiere aceptar el texto bíblico muchos hermanos se preguntan antes de continuar bueno pero porque los hermanos se afanan y se aferran todos ellos a vivir en una cristiandad tibia en una cristiandad ay Dios te bendiga en una cristiandad ay porque se aferran y se afanan en mantener sus doctrinas contrarias a la bíblica bueno porque después de cierto tiempo cuando el ser humano escucha esto hermanos es importante para ti después de cierto tiempo cuando el ser humano cuando el hombre cuando aquel que empieza a congregarse en una iglesia y empieza a escuchar la palabra de Dios y empieza a leer la Biblia y no hace lo que la Biblia dice después de un tiempo Dios te va a entregar a una mente reprobada cuando tú vas a una escuela y en esa escuela haces un examen una y otra y otra vez y lo repruebas y lo repruebas y lo repruebas que termina sucediendo que el maestro termina echándote fuera este depredado ya no aprende ya no aprendió termina echándote fuera al maestro no es que el maestro sea malo es que tú eres malo y por lo tanto tu mente es entregada a la reprobación toda persona que contiende que pelea que guerrea la palabra de Dios que guerrea a la escritura que guerrea con la escritura que guerrea a la escritura que dice que no es así cuando la escritura dice que es así es un contencioso que pronto recibirá el pago por su extravío y será entregado entregado será a la reprobación en el marcos capítulo 8 versículo 33 encontramos estas palabras que dicen mas el volviéndose y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro y le dijo quítate delante de mi Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las cosas de los hombres y eso es lo que está sucediendo dentro de las congregaciones dentro de las iglesias ellos tienen más en mente las cosas de los hombres y no las cosas de Dios tienen más en mente como complacer a la hermana al hermano como complacer como hacerlo sentir bien como entretenerlo como distraerlo como generar en la iglesia atracciones para que vengan la iglesia Jesús mismo celosamente dijo mi casa es casa de oración mi casa es casa de oración mi casa es casa de oración y de adoración ahora tenemos que entender que este tipo de personas está entregada más en las cosas de los hombres como agradar a la carne como agradar a la comadre, al compadre al hermano, a la hermana, a la amiga, al amigo y aquí vamos a intentar discernir tipos y formas de oposición tipos y formas de oposición que la iglesia verdadera que la iglesia sin arriba ni mancha está viviendo primero, hay quienes niegan la autoridad de la palabra de Dios hay personas que niegan la autoridad de la palabra de Dios hermano, ese texto bíblico no era para nosotros era para los hermanos de Corintios hermano, eso era para los tiempos de los filipenses hermano, esa carta era para Timoteo hermano, eso era y era y era y ninguna de las cartas al final puede ser aplicable en la actualidad para nosotros los que estamos vivos hoy, aquí y ahora aun cuando el apóstol Pablo al escribir la primer carta a los Corintios al principio de la carta a los Corintios dice estas palabras Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes escucha esto a la iglesia de Dios que está en Corintio a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo es decir que mi hermano estaba escribiendo estas cartas sabiendo que la gracia llegaría hasta este tiempo, hasta este año pero hay gente que niega la autoridad de la palabra de Dios y niega la autoridad de la palabra de Dios porque no han entendido que son hermanos carnales carnalizados hermanos carnales que no saben discernir la palabra de Dios en una manera espiritual sino en una manera carnal hay mucha gente en la autoridad dándole a la Biblia una interpretación pagana están interpretando la Biblia con interpretaciones paganas de acuerdo como ellos entienden el mundo la gran batalla que está la iglesia luchando muy pocos la hemos visto muy pocos la han comprendido porque pocos han querido estudiar la Biblia pero esta batalla no solamente la estamos sufriendo nosotros los que nos esforzamos por llevar el Evangelio a otros lugares los que nos esforzamos por traer la palabra de Dios a regiones como estas sino que esa batalla también está surgiendo dentro del corazón de aquellos que se oponen a la verdad esa batalla también se está llevando a cabo dentro de su corazón y esto porque ellos no han comprendido no han entendido que aunque nosotros que venimos a ser nuevas criaturas pues la palabra de Dios dice que nosotros venimos a ser nuevas criaturas estamos nosotros estamos nosotros al ser nuevas criaturas estamos nosotros reteniendo reteniendo una caída es decir que nuestra perfección que nuestra santidad va de gloria en gloria que nuestro entendimiento va de gloria en gloria que nuestro razonamiento que nuestro escudriñamiento va de gloria en gloria y que al retener esta caída no la estamos reteniendo nosotros por nosotros mismos sino por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros pues cada persona que recibe a Jesucristo en ese momento el Señor Jesucristo toma posesión de esa persona y lo mismo sucede con el Espíritu de Dios pero este tipo de personas no entienden estas palabras por esa razón cuando ellos se atorran a la terquedad de su corazón el Señor termina entregándolos a una mente reprobada mira hermano Dios no entrega a una mente reprobada perdón Dios no entrega a una mente reprobada a los hermanos del mundo a los mundanos no ellos ya viven en una mente reprobada ellos ya viven en una mente reprobada viviendo de acuerdo a las conspiciencias y pasiones de los ojos y de la carne ellos ya viven de acuerdo a como el mundo dicta las órdenes Dios no los entrega sino Dios entrega a una mente reprobada a aquellos que han venido a él y no han querido aceptar la Biblia la palabra de Dios como una autoridad es decir que los males que vienen a todo aquel que tuerce las escrituras van escalando y esta escalación es la escalación de la guerra interna del conflicto interno que la persona empieza a padecer conflictos internos es decir no está contenta con ella misma y una persona que no está contenta con ella misma va a abrir fuego va a abrir guerra va a abrir lucha va a contener va a pelear con cuantos vengan a su vida pero como lo ven diciendo los enemigos de los cristianos del cristiano verdadero los enemigos del cristiano verdadero no solo son los falsos cristianos sino también llega a ser nuestra carne también nuestra carne llega a ser nuestro peor enemigo podemos encontrarlo en la carta a los gálatas la epístola a los gálatas en el capítulo 5 donde dice estas palabras en gálatas encontramos estas palabras que dicen y dice así en el versículo vamos a empezar en el versículo 16 y dice así digo pues andad caminen en el espíritu y no satisfagan los deseos y no cumpliréis el deseo de la carne caminen por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos dos se oponen se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres hay conflicto la carne y el espíritu se oponen la carne y el espíritu se oponen y se oponen para que el hombre no pueda lograr el objetivo del espíritu pero si son guiados por el espíritu ya no están bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adunterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades puentos celos y las compendas disenciones herejías envidias homicidios borracheras orgías sectarismo y cosas semejantes a estas acerca de las cuales les he amonestado como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y voy a seguir hasta el 24 mas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia de dignidad bondad fe mansedumbre tempranza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos y si vivimos por el espíritu andemos también por el espíritu si somos si somos del espíritu andemos también conforme al espíritu los enemigos del cristiano verdadero no solamente son los falsos enemigos sino también nuestra propia carne por ello debemos de entender que debemos de militar en contra de nuestra carne segunda de Timoteo ese continuo debemos de militar en contra de nuestra carne en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 encontramos tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo y eso es lo que mucha gente muchos hermanos dentro de la iglesia no quieren sufrir penalidades no quieren abandonar la banca no quieren salir a predicar el evangelio creen que es innecesario no quieren sufrir ese tipo de penalidades no quieren militar en contra del pecado no quieren militar en contra del pecado ni en contra de la carne no quieren incomodar su carne no quieren incomodar el intelecto carnal no quieren sufrir penalidades como todo buen soldado de Cristo Jesús ¿será esta una cristiandad aceptable? en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 encontramos estas palabras ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria y eso lo miramos cotidianamente hermanos enredados enredados engranados engranados afanados en el trabajo del mundo engranados completamente nunca se desvienen las calles predicando el evangelio nunca se desvienen las calles manifestando su fe quieren predicar solamente dentro de la iglesia dentro del púlpito no han entendido lo que Jesucristo dijo toma tu cruz y sígueme cuando Jesucristo dice toma tu cruz y sígueme Jesucristo está hablando de que el camino de Cristo es largo el camino de Cristo no tiene fin el caminar en Jesucristo es una carrera una carrera que se termina solamente cuando el hombre ha muerto cuando el hombre ha cesado cuando el hombre ha entregado su fuego hermanos que se ven involucrados en los negocios de la vida diaria y continuando dice aquí no tiene que poder agradar al que lo reclutó como soldado son hermanos que no agradan a Dios ni agradan al mundo porque no se puede servir a dos amos no se puede servir a Dios ni se puede servir a las riquezas del mundo no se puede servir a Dios ni se puede servir al mundo sin embargo hay hermanos que no están ni sirviendo bien a Dios ni sirviendo bien al mundo por ello Satanás toma ventaja de ellos por ello Satanás nos tiene enredados en mentiras engaños puestos rivalidades compiéndase en todo aquello que el libro de Gálatas lo escribe en el capítulo 5 versículo 16 en adelante hemos entendido que debemos de militar en contra del pecado que debemos de abrir guerra en contra de nuestra carne como cristianos debemos de integrar el conocimiento de Cristo en nuestra vida como cristiano todo cristiano verdadero debe de integrar el conocimiento de la palabra de Dios debe de estar lleno de la palabra de Dios debe de esforzarse para cotidianamente alimentar al espíritu la palabra de Dios alimenta al espíritu por esa razón familias matrimonios van al divorcio a la separación negocios van a quiebra por esa razón negocios van a la quiebra familias van a la división familias van a la matrimonios van al divorcio porque no están alimentándose espiritualmente Jesús dijo claramente no se debe de pan vivir al hombre pero el hombre quiere vivir solamente del pan material y no quiere vivir de la palabra de Dios desprecia por completo el producto y la sustancia que hay en la Biblia la sustancia bíblica hemos querido entender que nos es necesario morir al pecado y padecernos cada vez más a Jesucristo mucha gente aún desprecia la imagen de Jesucristo debo de decirte amado hermano y de confesarte públicamente que hace algunos años me decían tienes que ser más como Cristo mi esposa me decía tienes que ser más como Cristo y aún yo llegué a despreciar porque no entendía porque tenía que ser más como Cristo yo decía no yo no quiero ser como Cristo yo quiero ser como yo soy pero alabando a Cristo y llegué a despreciar la imagen de Cristo pero Cristo tomó mi vida Cristo tomó mi persona y trató con mi vida personalmente y me hizo saber la importancia por la cual yo tenía que ser como Él que desear ser como Él que desear tener su imagen llegué a entender que me estaba portando como un soldado que quiere diseñar su propio uniforme que quiere diseñar sus propias armas cuando yo en el servicio militar tiene diseñado un uniforme para cada soldado tiene diseñado y le integra a cada uno de sus soldados cierta arma yo quería en mi ignorancia y en mi mediocridad yo quería crear mi propio uniforme tener mi propia identidad muy apartada de Jesucristo y eso es lo que Jesucristo nos manda a llamar tener una identidad idéntica a la de Él porque solamente teniendo una identidad idéntica a la de Él es como nosotros podremos recuperar la imagen que hemos perdido la imagen que Satanás ha venido a robarnos la imagen que Satanás ha venido a robarnos porque cada vez nos parecemos más a Satanás que a Jesucristo hay cristianos dentro de la iglesia que cada vez se parecen más a Satanás que a Jesucristo hay cristianos que desprecian la imagen divina de Cristo cristianos que desobedecen por completo la palabra de Dios hay matrimonios deformes hay matrimonios en donde la mujer es la cabeza y el hombre es el cuerpo hay matrimonios e iglesias en donde la mujer es la cabeza y el hombre es el cuerpo pero estamos mirando en la actualidad porque no hemos querido caminar por el Espíritu no hemos querido caminar por el Espíritu no hemos querido caminar por el Espíritu no hemos sabido no nos han enseñado hasta el día de hoy que es caminar en el Espíritu como lo dice Gálatas 5.16 andemos por el Espíritu sin embargo no andamos por el Espíritu sino más bien andamos por la carne andamos con los ojos de la carne buscando lo que agrada la carne buscando las pasiones de la carne caminar por el Espíritu es un proceso de santificación nosotros no podemos producir santificación ninguna persona puede producir santificación por sí misma no tenemos la capacidad no tenemos la fuerza no tenemos el poder para producir en nuestra vida santidad el único que puede producir en nuestra vida santidad se llama Jesús de Nazaret por lo tanto tenemos que caminar en el Espíritu para que en nuestra vida pueda ser producida la santidad y pueda él producir la santidad por medio de su Espíritu por esa razón muchos hermanos que andan dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es decir cristianos que van a la iglesia y cristianos que no van a la iglesia por esa razón perecen por esa razón no pueden prosperar por esa razón muy bien divididos viven en conflictos internos no pueden entender ni aceptar en su totalidad la Biblia como la máxima autoridad porque no han entrado en el proceso de santificación y no han entrado en el proceso de santificación porque no quieren caminar de acuerdo al Espíritu debemos de entender que en nuestra vida no debe de haber momento en nuestra vida para no caminar en el Espíritu debemos de entender que en nuestra vida en nuestro cotidiano caminar debe de ser en el Espíritu pero no solamente debemos caminar con el Espíritu y aquí viene algo importante hermano y hermana debemos también de caminar con los hermanos que están haciendo la obra que Jesucristo mandó al Señor Él dijo claramente por sus frutos conoceréis pero ahora en la actualidad a mí me ha tocado yo lo he vivido yo lo he experimentado el pastor de la iglesia donde yo me congrego le ha dicho a los congregantes no se junten con él déjenlo solo y mire la única que me acompaña es mi esposa algunos hermanos que me salen las puertas de su negocio para poder predicar la palabra nos apoyen con la electricidad la fe es dar pasos hermano la fe es dar pasos la fe que nosotros decimos o presumimos tener en Jesucristo es una fe que nos impulsa a dar pasos a tomar nuestra cruz y a seguirlo pero muchos no están siguiendo a Jesucristo muchos están siguiendo a la iglesia y no a Cristo hay muchos siendo cristianos que están siguiendo a la iglesia y hay comida y ahí están y hay fiestas y ahí están y hay celebraciones y ahí están y hay fiestas paganas de la madre del padre del amor de la amistad y ahí están hay navidad y ahí están hay alemán y ahí están porque no han entendido que el peor enemigo de todo cristiano es la carne el enemigo de la iglesia de Cristo es la carne y ella proviene de nuestra naturaleza corruptible lo encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 24 que es lo que produce la carne comunicaciones esorquías energías energías borracheras divisiones sectarismos todo esto es operativo en nuestra vida mientras estamos en este mundo es decir que mientras estemos en este mundo estamos propensos a caer estamos propensos a practicar la formicación estamos propensos a practicar el pecado y los que no están conformes con la imagen de Cristo son los que atacan la imagen de Jesucristo aquellos hermanos que como yo decía algún día no yo quiero ser el tipo de cristiano como soy así como soy me gusta ellos son los que atacan más la imagen de Jesucristo ellos no han entendido que ellos no representan al evangelio dignamente todo cristiano que no se parece a Cristo no puede representar al evangelio dignamente siempre va a estar buscando la manera de adulterar el evangelio de adulterarlo de alterarlo de corromperlo de pervertirlo siempre ha de buscar la manera porque así es el pecado y los hijos de Satanás no hemos querido entender el precio que pagó Jesucristo para que nosotros tuviéramos el Nuevo Testamento no hemos querido entender la palabra de Dios toda ella ha sido entregada toda ella ha sido entregada por un poder superior llamado el Espíritu Santo y que toda ella es verdad es inerrante no hay error en ella que cualquiera que rompe una de las verdades bíblicas está rompiendo alianza con la verdad y se está adiviendo al engaño y a la mentira cualquiera que rompe una verdad está rompiendo el pacto que hizo con Jesucristo el pacto de caminar en Espíritu y en verdad no podemos unirnos al error ni aplaudirlo ni glorificarlo no podemos aceptarlo en nuestra vida el cristiano verdadero debe de sentirse incómodo cuando alguien está predicando una herejía cuando alguien está yendo en contra de la verdad cuando alguien no está queriendo vivir una vida bíblica pero Pablo le dice a Timoteo Timoteo exhorta redargulle reprende incita a tiempo y fuera de tiempo hoy Jesucristo sigue salvando las almas si tú has vivido una vida así si tú has pasado por alto las verdades bíblicas yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y busques una reconciliación con Dios y confieses tu pecado y digas oh Señor yo he ido en contra de tu palabra me he opuesto a tu palabra no he querido aceptarla como la autoridad que representa la he alterado la he corrompido la he pervertido me he adaptado me he aclimatado a la mentira al engaño no he sabido mantener tu palabra íntegra arrepiéntase de su pecado confiéselo Cristo le salvará que Dios te bendiga y te guarda de modo hermano amada hermana donde quiera que usted se recuerda Cristo salva hermano hermano y amigo Manuel Muñoz viva México para Cristo viva México para Cristo viva México para Cristo amén amén